¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Marco. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Jesús sintió compasión, extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente, quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente. No se lo digas a nadie, Pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero él salió y se puso a pregonarlo y a divulgar el hecho, De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Cuando yo era joven, hace muchos años atrás, Se celebraba el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Hoy es el Día de la Amistad. Se cuenta de un joven que estaba muy enamorado y va a una tienda, Y le dice a la chica que está vendiendo tarjetas por el Día de los Enamorados, ¿Tiene una tarjeta que diga, tú eres el único amor de mi vida? Y la chica le dice a este joven, Sí, tengo tarjetas que dicen, tú eres el único amor de mi vida. Y el joven le dice a la chica, Déme tres. ¿Qué piensan ustedes, queridos hermanos? Ese joven estaba muy enamorado, pero de tres chicas. Tenía tres enamoradas. Nosotros debemos tener en primer lugar a Dios como nuestro gran amor. Cuando se habla de la amistad, en primer lugar, Tenemos que remarcar que nuestro mejor amigo es Jesús. Él tiene que ser el primer amor. Y en Cristo amamos a los demás. Cuando tengo que dar charlas a los enamorados, a los novios, Les dejo algunas ideas para que lo piensen. Les digo a los enamorados, a los novios, El amor es ciego, el matrimonio le devuelve la vista. Y también les digo a los enamorados, a los novios, Cuando sean enamorados, cuando sean novios, Tengan los dos ojos bien abiertos. Cuando se casen, cierren un ojo, porque comienzan a aparecer los defectos. Y ya no sigo con estos temas. Nuestro mejor amigo es Jesús. Queridos hermanos, ¿Cómo no conmovernos ante el pasaje del Evangelio de hoy? Jesús tiene un encuentro con un leproso. Y en la época de Jesús estaba presente aquello que hoy hemos escuchado en la primera lectura, Que es un pasaje de Levítico. El leproso era considerado un apestado. El leproso tenía que ir diciendo por todas partes, Soy impuro, soy impuro, soy impuro. Al leproso Se lo echaba de la ciudad. ¿Cuánto sufría un leproso? Sufría en su cuerpo, Sufría en su alma por la discriminación. Pero Jesús es el amigo de todos los hombres. Jesús es el que hace la inclusión social. Hoy, ¿Cuántos hablan de la inclusión social a través de sus ideologías? Para Jesús no hay ideologías. Jesús acoge a todos los hombres. Y por eso, qué bonita escena, Jesús no tiene asco de acercarse al leproso y sanarlo. Y ante Jesús, todos somos leprosos. Porque todos tenemos la peor lepra, la lepra del alma, que es el pecado. Pero yo quisiera, en esta homilía, fijarnos, sobre todo, en los actos del leproso. Ese es el título de esta homilía. Los actos del leproso. Y nos vamos a identificar con el leproso. Y estos actos del leproso nos van a servir para hacer bien nuestra oración. Porque todo lo que hace el leproso, nosotros tenemos que aplicarlo en nuestra vida cuando nos pongamos a orar. Son cuatro los actos del leproso. El leproso se acercó a Jesús. El leproso se puso de rodillas delante de Jesús. El leproso suplicó a Jesús. Y todo termina cuando el leproso, que ya no es leproso, comenzó a proclamar lo que Jesús había hecho con él. Por lo tanto, está fácil que se lo aprendan de memoria. Los cuatro actos del leproso. Se acercó, se arrodilló, suplicó y proclamó. Vamos con el primer acto. El leproso se acercó a Jesús. Queridos hermanos, todos los días tenemos que acercarnos a Jesús a través de la oración. Lo primero que debemos hacer cuando nos levantamos no es ver el celular. No es entrar a las redes para conocer el chisme del día. Lo primero que debemos hacer cuando nos levantamos es acercarnos a Jesús y ponernos a orar. Hay un refrán que dice, cuando te levantes, tómate un café bien cargado para despertar tu cuerpo y ponte a orar para despertar tu alma. Cuando nosotros nos ponemos a orar, estamos viviendo este acto del leproso. Nos acercamos a Jesús. Y todos los días estamos llamados a acercarnos a Jesús mediante la oración. Porque, queridos hermanos, la oración debe ser diaria. Aquí tenemos ya un primer propósito. Acercarnos a Jesús todos los días cuidando la oración. Y les recomiendo que lo primero que tienen que hacer cuando se levanten es ponerse a orar. Vamos con el segundo acto. ¿Se acuerdan cuál es? El leproso se acercó a Jesús y se puso de rodillas. Cuando nosotros oramos, uno de los gestos de las posturas es ponerse de rodillas. Es un gesto propio del orante. Y es un gesto humilde. Porque, queridos hermanos, cuando nosotros nos ponemos a orar, debemos tomar conciencia que somos criaturas. Y la postura de la criatura ante el Creador es ponerse de rodillas. Nosotros adoramos solo a Dios. Adoramos a Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Cuando nosotros nos ponemos de rodillas delante de Dios, podemos estar de pie ante los problemas, ante las dificultades, ante los obstáculos. Podemos estar de pie ante las ideologías que nos quieren alejar de Dios. Por eso, vivamos este segundo acto de leproso. Hay que ponernos de rodillas delante de Dios con humildad. Vayamos a Jesús como el mendigo busca al rico, como el enfermo busca al médico. El tercer acto, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El leproso se acercó a Jesús. Nosotros tenemos que acercarnos a Jesús con la oración diaria. El leproso se puso de rodillas delante de Jesús. También nosotros, cuando oramos, nos ponemos de rodillas porque sabemos que somos criaturas. El leproso suplicó a Jesús. Es el tercer acto. Y qué bonita súplica la del leproso. Es una ejaculatoria que nosotros debemos repetir todos los días de nuestra vida. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso no le obliga a Jesús. Este leproso no coacciona a Jesús. Este leproso no es prepotente en su oración. Este leproso se pone en total disponibilidad ante el Señor. Por eso le dice el Señor, si quieres, puedes limpiarme. Queridos hermanos, nuestra súplica tiene que ser así, como la del leproso. Dios sabe más. Dile a Jesús lo que tienes en tu corazón utilizando esta frase del leproso. Señor, si quieres, en este momento, tú puedes sanar a ese familiar que está enfermo. Señor, si tú quieres, en este momento, este familiar que no tiene trabajo va a conseguir trabajo. Señor, si tú quieres, en este momento se me va a pasar esta depresión que tengo. Señor, yo te invito para que uses esta frase del leproso en tu oración diaria. Aprendamos del leproso a pedir, a suplicar a Jesús. Y el Señor te dará siempre lo que te conviene. Él sabe más. Lo nuestro, queridos hermanos, es ponernos en una total disponibilidad ante Dios. Y vamos con el cuarto acto. Recordemos. El leproso se acercó a Jesús. El leproso se puso de rodillas delante de Jesús. El leproso suplicó a Jesús. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice, sí quiero. Y Jesús toca a la carne enferma de este hombre y le sana. Y entonces viene el cuarto acto. ¿Cuál es el cuarto acto? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que hace este ex leproso? Porque ya está sano. Ya no tiene lepra. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué me dicen ustedes? Les doy tres alternativas. Uno, se va a festejar con sus amigos tomando dos cervezas. Dos, se va a la playa a tirarse sobre la arena. Tres, va a proclamar lo que Jesús ha hecho con él. ¿Cuál es la alternativa correcta? Este leproso comienza a proclamar por todas partes lo que Jesús ha hecho con él. Es decir, comienza a dar gloria a Dios porque ha sido sanado por la infinita misericordia de Jesús. Queridos hermanos, cuando una persona hace bien su oración, luego de la oración, esa persona da gloria a Dios, no solamente con sus palabras, sino con sus actos. Y esto me lleva a la segunda lectura de hoy, que es un texto que a mí me gusta mucho. Primera de Corintios 10.31. Dice San Pablo, ya coman, ya beban o hagan cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. Cuando una persona hace bien su oración, luego todo lo que hace, es decir, sus deberes de cada día, los hace bien. Los hace para la gloria de Dios. Se cuenta que un sacerdote tomó un taxi y el taxista, al ver al sacerdote, porque el sacerdote estaba vestido de sacerdote, le dice, padrecito, yo todos los días rezo. Yo rezo bastante todos los días. De repente, dio la luz roja y el taxista se pasó. Y el taxista le seguía diciendo al sacerdote, padrecito, yo soy bien católico, yo todos los días rezo. De repente, se le cruzó al taxista una combi. Y el taxista le recordó al chofer de la combi, a su mamá, a su abuela y a su bisabuela. Y el taxista seguía conversando con el sacerdote y le dice, padrecito, yo soy un hombre de oración, soy bien católico, mire mi rosario aquí, en el espejo. De repente, el taxista cogió una botella vacía de plástico que tenía y la tiró a la calle. Y entonces el sacerdote lo cuadró al taxista y le dice, mira choche, yo no sé si tú rezarás todos los días, pero lo que está claro es que estás rezando mal. Si es que rezas todos los días, rezas mal. Porque si tú rezarás bien, no te hubieras pasado la luz roja, no hubieras insultado al chofer que se te cruzó y no hubieras tirado esa botella de plástico a la calle. El que reza bien, hace bien su trabajo. Queridos hermanos, si nosotros rezamos bien, eso se nota luego en nuestra jornada diaria. ¿Y cómo se nota? En que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y una de las acciones que da más gloria a Dios es ayudar a las personas necesitadas. En este tiempo de pandemia, ¿cuánta gente está sin trabajo? ¿Cuánta gente está sufriendo? En este tiempo tenemos, hermanos, que dar gloria a Dios, practicando la misericordia con esos hermanos que están sufriendo. Y para poder practicar las obras de misericordia y hacerlas bien, necesitamos de la oración. Es imposible que nosotros vivamos correctamente la caridad con las personas necesitadas, si antes no hemos tenido un encuentro con Cristo en la oración. Si nosotros cuidamos nuestra oración, entonces vamos a ver a los pobres con los ojos de Cristo y vamos a tratar a los pobres con la convicción de que al encontrarnos con los pobres, estamos tocando la carne de Cristo. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a vivir los actos de leproso. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Tomo el examen? Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a acercarnos a Jesús todos los días a través de la oración. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a ponernos de rodillas todos los días ante Jesús, porque Él es nuestro Señor. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a suplicarle a Jesús con las palabras del leproso Señor, si quieres, dame esto que te estoy pidiendo. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a proclamar las maravillas que Jesús ha hecho en nuestra vida y a dar gloria a Dios con cada uno de nuestros actos. Que María Santísima nos haga a todos nosotros personas de oración. Que así sea. Queridos hermanos, ¿cómo no conmovernos ante ese encuentro entre Jesús y el leproso? Jesús no tiene asco de tocar la carne enferma de ese pobre hombre. Jesús no tiene asco de nosotros. Jesús es el que hace la verdadera inclusión social sin ideologías. Jesús viene a acoger a todos. Todos ante Jesús somos leprosos. Necesitamos que Jesús nos sane. Y hoy les he hablado de los actos del leproso. Para que podamos hacer bien nuestra oración. El leproso se acercó a Jesús. Lo primero que debemos hacer cuando nos levantamos es acercarnos a Jesús mediante la oración. El leproso se puso de rodillas. Todos los días hay que ponernos de rodillas delante del Señor. Señor, porque somos criaturas. Él es Dios. Él es el creador. El leproso suplicó. Señor, si quieres, puedes limpiarme. También nosotros todos los días en la oración de rodillas le decimos a Jesús. Señor, si quieres, sana a ese enfermo. Señor, si quieres, da trabajo a ese familiar que está pasándola mal. Señor, si quieres, que acabe ya esta pandemia. Gloria, hermanos, estamos en las manos del Señor. Y el Evangelio termina de una manera espectacular. Este hombre que ya no es leproso, proclamó. Proclamó las maravillas que Jesús había hecho en él. Y eso nos conecta con la segunda lectura. Ya comas, ya bebas o hagas cualquier cosa. Hazlo para la gloria de Dios. Cuando uno hace bien su oración. Todo el día está dando gloria a Dios con sus palabras y con sus actos. Una persona que reza bien hace bien su trabajo. Una persona que reza bien se preocupa de los pobres. Y no ve a los pobres como material descartable, sino ve a los pobres con los ojos de Cristo. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a vivir los actos del leproso. Que nos acerquemos a Jesús. Que nos pongamos de rodillas ante Jesús. Que le supliquemos a Jesús. Señor, si quieres, dame esto que te estoy pidiendo. Y que todos los días proclamemos las maravillas que Jesús hace en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.